Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera de Criptomonedas, el CEO de Binance en todos los fregados, como se suele decir. Ahora, manipulación de mercado, hacer caer el precio de Bitcoin para impulsar el precio de Binance, el toque de Binance. Dos traders de criptomonedas lo acusan de hacer caer el precio de Bitcoin. Está vendiendo Bitcoin para comprar BNB con la estable de dólar. Aumentan de las especulaciones de que los reguladores están apuntando a Binance porque el movimiento de CZ contra FTT puede haber cortado la financiación. Bueno, pues seguramente. O sea que acusan al señor Zhao de manipulación. Bueno, pues bastante lógico además y bastante normal incluso que lo haya hecho. Para eso soy el CEO de Binance. Fijaos porque además hay gente que dice que el precio de Binance puede caer más. ¿Vale? Noticias negativas. Este es el precio de Binance. Este es el token Binance. Que fijaos dónde está ahora. Que está cayendo. Ahora está recuperando un poco estos días. Que ya está subiendo un poco el escriptor. Pero en este último año pues ha caído un 26%. ¿Vale? 26%. Ha llegado a tocar aquí el 203. Y ahora está en 220 más o menos. Al final como todos en cuanto a el mercado sube. Pues se aprovecha. ¿Vale? Entonces puede haber una racha. Se negocia en el rango bajo. Va cayendo. Predicción de precio. Lo de siempre. ¿Vale? Que va a caer. Pero lo que más nos preocupa. Es esto. O no. O no nos preocupa. En el fondo no. En el fondo creo que al final. Es un poco reconocer lo de siempre. Es decir. Que tiene poder lo utilizas. Si tienes un exchange. Y tienes un montón de. Entre comillas. Criptos depositadas. Pues las utilizas como te sale. La polla. Dice el señor Champenzao. Director de CEO. El CEO del exchange de criptomonedas de Binance. Fue acusado a hacer caer. El precio de Bitcoin. En medio de presiones regulatorias. Vendiendo el activo. Para apuntalar el precio de su toque. ¿Vale? Utilizó Bitcoin para ayudar a BNB. Está haciendo dumping. Que bueno. Ha estado. ¿Vale? Eso tiene que estar presionando a Bitcoin. A través de sus creadores de mercado afiliados. ¿Vale? Los tokenomics ineficaces de BNB. Harán que caiga por debajo de los 200 dólares. Y ahora cotiza 220. Esta teoría fue apoyada por otro trader. Cuyas predicciones anteriores del mercado eran correctas. He estado diciendo durante años. Que Champenzao de subbinas. Son una estafa global. Y que BNB. Simplemente era una manera fiduciaria barata. Mira como todo se desmorona. El analista Martin Party. Comparte esta opinión. Que dice que Zao está detrás de la caída de Bitcoin. Compartió sus especulaciones. Sobre las maniobras de CZ. Y así es como ve el modus operandi. ¿Vale? De CZ sobre Bitcoin. Vende Bitcoin desde este monedero. Por establecone T dólar. Y luego compra BNB por T dólar. Manteniendo así el precio del activo. Pues coño. Está haciéndole un montón de favores a mucha gente. Los reguladores estadounidenses están tratando de sacar a Zao de la industria. Eso es lo que creen. Zao niega las acusaciones. Que va a decir. Que yo lo sigo. Es igual que Putin. Yo no he matado a todos estos. Han sido accidentes. Yo no he disparado un misil para que caiga el avión. Ni ha obligado a que salte del quinto piso del hospital. Binance ha enfrentado una presión regulatoria sin precedentes. El emisor de la estable coin Binance dólar detuvo la acuñación debido a esta presión. El propio Binance ha caído en la mira. En el punto de mira de la SEC. Y también de la comisión de negociación de futuros de productos básicos que le han demandado. O sea, tiene aquí una SEC por un lado. O la otra comisión por otro. Que le está demandando. Anteriormente existía la teoría de que los problemas de Binance era una venganza por el colapso de FTX. Una vez que uno de los exchanges más grandes. Este famoso FTX que el tío no le apoyó. El movimiento de Zao desencadenó la crisis que finalmente condujo a la desaparición. De la plataforma. El colapso de FTX. Dice. La esencia de la teoría es que el colapso de FTX hizo que los políticos estadounidenses perdieran la financiación. Recordemos que FTX financiaba a muchos políticos. Supuestamente para vengarse de Zao los reguladores pusieron su mirada en Binance. Hombre, a ver. Tampoco es por vengarse de Zao. Pero desde luego. Es que. El hombre se lo busca, claro. El propio. Chan. En Zao se adelantó para comentar la publicación. La teoría de Martin Partey no tiene nada que ver con la realidad. El CEO de Binance hizo a los participantes a ignorar el FTX. No te fíes. Hombre, a ver. Vamos a ver. Es bastante lógico lo que dicen estos tíos. Y bastante normal lo que pasa. O sea, la manipulación del mercado ha habido siempre por parte de los grandes manos. Para eso son grandes manos. Para hacer que el precio caiga y saltar los stops. O para hacer que el precio suba. Y hacer, digamos, que el precio de un activo suba. Y luego, pues venderlo a mejor precio. O sea, esto se ha hecho siempre. ¿Qué es la próxima, entre comillas, el próximo sujeto de ataque? Pues sí. ¿Que en el fondo se lo merece? Pues también. ¿Que este hombre ha hecho lo que le ha salido de la punta del nabo? Pues también. Y al final, aquí hay una ventaja en el mundo cripto. Y es que tú puedes chequear las cosas. Es decir, puedes ver que en esta, donde está este monedero. Pues están haciendo un montón de ventas de criptomonedas. Que luego llegas, lo cambias por otro establecoin. Con ese establecoin compras Binance y mantienes el precio del activo. Pues esto, al final, se puede medio ver. ¿Vale? Se puede medio ver. Que hay mucho apalancamiento en el mercado cripto. Y que eso está provocando que las caídas se amplifiquen. Y que las subidas se amplifiquen. Y pensar. Es que todo esto tiene. Es que esto todo es cierto. En mayor o menor medida. A lo mejor no. Digamos, no con las intenciones originales. Pero sí que. En el fondo se está haciendo. O sea, tú quieres. Tú tienes tu monedero. Tu criptomoneda que es Binance. Y dices, joder. Pues es que hace. O sea. Ahora mismo está prácticamente en los mínimos que estuvo hace tiempo. Y dices, oye. Yo necesito que mi criptomoneda esté más arriba. Porque el mínimo que fue a mediados de diciembre. En 15.600 el Bitcoin. Ahora está en 26.000. Pero es que. La moneda de Binance está al mismo precio. Y la mayor. El 90% de las cripto. Está muy por encima de su precio. De diciembre del año pasado. Luego el señor. Zao. Pues está. Está cogiendo los mejores vicios del mundo tradicional. Pues nada. Esperemos que. A ver. En el fondo estamos deseando que caiga Binance. Porque sería el último. Gran player del mundo cripto antiguo. Y que ya se quitase. Junto con Coinbase. Pero bueno. Coinbase está ya el redil. Binance todavía no. Y que caiga. Y que ya. Que como ya. Nada peor puede pasar. A partir de ahí. Suba el mercado cripto. Y claro. El señor Zao. Pues ha cogido todos los vicios. Del mundo tradicional. Es que manipular. De tener poder y pasta. No hay nada mejor que tener poder y pasta. De esta forma. Consigues todo. Y tú. A cumplir la ley. Porque hay que ser bueno. Un abrazo y hasta siempre. Rico. Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas. Nuestros 8 cursos de trading. Trading sobre criptomonedas. Trading sobre criptomonedas. Cómo armar estrategias de trading. Cómo trabajar estrategias de cambio de tendencia. Cómo trabajar estrategias de continuidad de tendencia. Elaborar tu diario de trading. Estrategias de Fibonacci y HMA. Estrategias con Heiken Ashi e Ichimoku. Y estrategias sin traería solamente por 99 euros durante todo el año 2023. Todo 2023 solo por 99 euros. Acceso a todos los cursos. Y una hora de coaching gratis. Validez 2023. Si estás interesado nos escribes al email del canal. Talleredeimpresión.gmail.com Tus nombres, tus datos de contacto para darte de alta. Y luego cuando finalice 2023 lo podrás renovar todo 2024. Solamente por 199 euros. Esta es nuestra promoción.